¿Sabías qué? El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja pone a disposición de la ciudadanía lojana 15 establecimientos de servicio y ayuda social como Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Contamos con apoyo para todo tipo de discapacidad. Además, brindamos a niños y jóvenes terapias de rehabilitación física, lenguaje, hidroterapia, psicomotriz, musicoterapia, hipoterapia, terapia ocupacional y atención temprana, con la finalidad de recuperar y desarrollar sus destrezas para su reinserción social. Patronato de Amparo Social Municipal.